El Partido de Todos Vamos a presentar la consulta popular para que el pueblo decida, porque en los tiempos de Baldizón no va a haber reelección para diputados. Los gobernadores deberán ser electos democráticamente por el mismo departamento. Se eliminará el listado nacional y vamos a buscar la reducción del Congreso. La noticia había impactado a todos, en especial a columnistas de opinión, analistas políticos, pero sobre todo a los mismos políticos. Por primera vez en plena campaña un candidato presidencial se había atrevido a comprometerse a hacer lo que la mayoría de guatemaltecos veníamos deseando. Refundar el Estado por medio de una consulta popular se le preguntaría al pueblo si estaban de acuerdo o no con reformar la constitución, con reducir el número de diputados, la elección democrática de gobernadores, el voto en el exterior y la votación uninominal, entre otras. Que el doctor Manuel Baldizón haya propuesto llegar a una asamblea nacional constituyente no era sorpresa para todos. Años atrás, en su reconocida labor como diputado al Congreso, había hecho la propuesta y no una vez, sino que junto a los diputados del partido líder fue presentada esta iniciativa de reformas a la constitución cinco veces, en cinco fechas diferentes y anteriores a la propuesta realizada por los actuales gobernantes. La primera de ellas es la iniciativa número 3817, presentada por el doctor Manuel Baldizón con fecha 14 de mayo del 2008. La segunda es la iniciativa 4029, con fecha 16 de abril del 2009. La tercera es la iniciativa 4342, presentada el 5 de abril del 2011. La cuarta iniciativa es la 4396, presentada el 27 de septiembre del 2011. Y la quinta es la iniciativa número 4443, presentada el 31 de enero del 2012. La consistencia en la presentación de estas ideas que proponen refundar el Estado, reconociendo que el sistema actual está agotado, permitió que la población y los medios le dieran la identificación directa con el tema de reforma constitucional y consulta al pueblo a la figura del doctor Manuel Baldizón. Afirmación que además está plasmada en centros comunicados de prensa, campos pagados y spot publicitario. Significa además de un logro, una satisfacción muy grande saber que por fin los políticos reconocen que esta idea del doctor Manuel Baldizón ha permeado en el corazón y entendimiento de esto y que podría ser la enorme oportunidad para el pueblo de Guatemala de hacer saber su opinión y de que por fin el pueblo se reivindique y escriba con su propia mano la historia y el futuro para sus hijos y sus manos.